¿Puedo hacerlo ahí? Se llama Lipunifa 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 La pérdida del oriente Lipunifa Lipunifa Dime la verdad Lipunifa Lipunifa La pérdida del oriente Oye ¿A dónde vamos a hacer pa' dónde? Yo pregunto en la noche a su hombre A mí ni un mensaje a mi tondo Te dedico por el ego pa' que te hago yo en fiesta Sándale dos Bandido de relladures nueve Primero es volte para que ella Quieres a pasar de fuerza Y se apaga fuego desde los ochetas Pa' ir para la venta Lipunifa 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 Dismunipa Qumican La galiba es del Oriente Dismunipa Africa 순unipa Ludipa disorders La galiba es del Oriente Dismunipa Me gusta como suena el brethren con cuero chivo ¿ Connie? Como el ch menino Juan Chiu Me gusta como suena el brethren con cuero chino Me gusta como suena el brethren ¿ rechts? Me gusta como el barrio con cuero es chivo y y y y y y y y la y 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